Nosotros no podemos analizar esta propuesta como si estuviéramos en un marco de funcionamiento normal de las instituciones en el cual tuviéramos un Consejo General del Poder Judicial absolutamente prestigiado, con un desempeño impoluto, sin ninguna sombra de intervención política y se tratara de mejorar técnicamente su regulación. Es que no venimos de ahí, venimos de 35 años de reparto político por cuotas entre el Partido Popular, el Partido Socialista y ocasionalmente algunos partidos nacionalistas como el PNV, Convergencia y Unión en su momento, y lo que sucede ahora es que hay una de las partes de ese acuerdo tácito que tenían Partido Popular y Partido Socialista que ya no quiere repartir, es el Partido Popular. Y todas las iniciativas que estamos viendo desde el otro lado, el Partido Socialista, pues son iniciativas con su nuevo socio, que es Unidas Podemas, para reclamar su parte del botín.